Hola a todos, el vídeo de hoy como veis en el título es un vídeo de productos acabados es un vídeo bastante cortito yo creo porque la verdad es que no tengo muchos productos pero bueno, por uno corto cada vez en cuando tampoco pasa nada en un anterior vídeo de productos acabados os contaba que había acabado un shampoo de la línea denso y abundante o melena abundante de Garnier me mandaron todo el tratamiento en su día hace un montón lo primero que gasté fue el shampoo y el resto de productos los tengo aquí les he acabado a la vez estos tres productos lo cual me indica que cada dos shampoos o tres shampoos acabas el resto no sé el caso es que utilizo más cantidad de shampoo y luego por ejemplo el acondicionador siempre lo suelo mezclar con otro o lo mezclo con la mascarilla entonces me dura bastante más aparte que la mascarilla yo creo que es bastante más grande tiene 400 mililitros sí, y el acondicionador 250 me imagino que el shampoo también tendrá 250 y luego está este producto que es el serum que tiene 50 mililitros en conclusión al principio me hizo muchísimo efecto y luego como que se me acostumbró el pelo entonces me ha gustado muchísimo y es una línea que quiero repetir cuando acabe los 80 mil shampoos que tengo pero la quiero repetir como un tratamiento puntual quiero decir, no como un shampoo de uso frecuente ni una línea de uso frecuente bueno, la mascarilla y el acondicionador la verdad que sí, me gusta mucho para uso frecuente pero el shampoo me da la sensación de que el pelo se acostumbra muy rápido entonces para utilizarlo una vez a la semana o algo así está muy bien porque mantiene ese volumen en el pelo la verdad es que me ha gustado mucho y el serum también me ha gustado muchísimo no sé, es una línea que pues no sé, me ha sorprendido la verdad estoy acostumbrada a veces a utilizar productos capilares más caros y estos me han hecho el apaño pero perfectamente o sea que bueno aquí está, melena abundante a mí me ha gustado pero me gustaría también que si lo habéis probado porque es verdad que ha tenido muchísima publicidad y yo creo que se ha probado muchísimo si lo habéis probado que me contéis qué os parece yo tampoco creo que te ponga el pelo en plan super volumen salvaje pero sí que lo he notado en comparación con otros shampoos que me suele dejar el pelo mucho más aplastado he acabado el que es el producto favorito bueno, mi producto favorito de manicura que es Sechevit y bueno, he gastado dos lo que pasa que este, mirad, se me ha secado es un producto tan espeso no cae que este se me ha secado tiene más tiempo y se me ha secado esa parte este sí que lo he podido aprovechar un poco más y lo suelo usar a pares os voy a contar un truco lo suelo usar a pares es un producto que cuesta unos 11 euros o algo así pero la verdad es que dura mucho a mí el esmalte me dura muchísimo con este producto en definitiva me encanta y siempre os lo recomiendo porque me gusta mucho lo que pasa que mirad yo en el tapón, no sé si lo veis este lo pinto con esmalte rojo y entonces hay uno que solo lo utilizo con esmaltes rojos y burdeos y el otro con el resto de colores ¿por qué? porque se acaba tiñendo un poquito al ser un brillo yo a lo mejor no se me ha secado del todo la capa y ya me doy el brillo entonces siempre arrastra un poco de color y los rojos pues son muy pigmentados entonces siempre tengo dos top coat uno para los rojos y el otro para el resto de colores y eso os cuento y que me gusta mucho y no es que vaya a repetir sino que ya he repetido ya tengo otros dos uno para los rojos y otro para el resto de colores de uñas también he acabado este quitasmalte instantáneo de manos de Deli Plus me gusta mucho para días así que no me apetece que no me apetece recrearme a lo mejor en hacer una manicura o que por ejemplo voy a salir de casa y de repente me doy cuenta que tengo todas las puntas esconchadas o que tengo la manicura ya de muchos días y está muy estropeada entonces voy a salir por la puerta me doy cuenta y digo no me da tiempo a pintarme las uñas me las desmaquillo súper rápido y en vez de estar ahí con el algodoncito y demás pues suelo utilizar estos siempre tengo también uno de estos y no es que se gaste es que se deteriora ya muchísimo la espumilla que viene dentro y entonces acabo desechándolo porque podría seguir funcionando pero se queda ahí como yo que sé que ya metes la uña y salen trozos negros de esponja y es que se está desintegrando entonces ese es el momento de cambiarlo y coger otro por si ya no conocéis este tipo de productos pues bueno, quitas la tapita viene una esponjilla adentro impregna, quita esmalte y viene como con una raja en medio entonces tú metes el dedo giras y al sacarlo pues sale del esmalte la verdad que es un inventazo y creo que funciona súper bien en concreto este de Mercadona me gusta muchísimo casi siempre en todos mis vídeos de productos acabados hay un producto de Rituals es que me gusta mucho y hoy tenemos este producto es el gel de ducha que es tipo mousse que sale pues eso, como mousse y es el de Organic Rice Milk and Cherry Blossom esta línea me encanta la línea Sensation Sensation y bueno pues que os voy a decir siempre repito ya os digo que este producto casi siempre sale en algún vídeo de productos acabados es un jabón tampoco os puedo explicar así mucho pues si es en espuma te deja la piel así como muy guay huele muy bien esas cosas tampoco tengo mucho que decir de eso y por último he acabado este producto de Cream es el remodelante de busto y me encanta y ya he repetido ya tengo otro me gusta mucho a ver voy a a lo mejor soy un poco ordinaria con esto es que es muy difícil hablar de un remodelante de busto hablar del busto de los pechitos y estas cosas es un poco raro vamos a ver no es que te suba el pecho aquí en plan oh my god no a mi no me da la sensación de que lo suba ni nada de esto lo que me da la sensación es que lo reafirma y me encanta la textura que deja en mi piel y si os estoy hablando de mi pecho esto es muy raro pero bueno me gusta me gusta mucho y lo he utilizado y he repetido porque me gusta un montón lo que queréis que os diga me gusta este producto si que es cierto que no es un producto que sea un tratamiento le pasa un poco como a las cremas reafirmantes en el momento que te duchas se pasa el efecto pero bueno a mi me gusta y repito y si lo habéis probado me gustaría que me contaseis es que es difícil hablar de este producto os leo un poco el modo de uso aplicar mañana y noche con ligeros movimientos circulares y ascendentes desde la parte inferior de los senos hasta el escote pues eso nos lo imaginamos y en fin pues ya está hasta aquí el video de hoy os he dicho que era bastante cortito voy tirando la basura mientras lo grabo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao es que quien habla de tetas vamos a ver no se puede hablar de tetas se puede pero no se puede hablar de tetas no se puede hablar de tetas